Sí, la verdad que hago soñado, una cosa muy comentada por muchos profesionales y funcionarios públicos y hoy en día se ve plasmado en la realidad y el colegio acompañando, acompañando como siempre, la autoridad nuestra nos ha encomendado un acompañamiento técnico y en todo lo que sea posible. Y esto es una línea de largada del trabajo conjunto del gobierno-municipalidad que me parece espectacular que los profesionales, sobre todo los jóvenes, puedan llegar a obtener su vivienda o su lote. Excelente la propuesta, poder llegar a los profesionales, sobre todo de la parte privada, nosotros representamos a todos los laboratorios que trabajan en el sector privado y hay mucha gente joven que ha iniciado su carrera, son socios nuestros de la Asociación de Bioquímicos, y bueno, creo que es una excelente oportunidad para ellos y también para el desarrollo de toda esta zona sur de la ciudad. Creemos que es muy auspicioso este plan por el desarrollo de esta zona y que también da las posibilidades a profesionales jóvenes que pueden acceder a una vivienda, a un lote y la construcción de una vivienda.